21-20 flu. Grupo SIL-5, frente a la costa de Lidia. Corsten, Mark, envía Lidia. Vamos. Estamos dentro. Diego, tenemos el Semtex, jefe. Ajusta los explosivos. En cinco minutos. Entendido. Carga uno lista. En cinco minutos. Mark. ¡Tú! ¡A tu otra seguridad! ¡Rafa! ¡Me están desarmando las bombas! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Necesitamos ayuda, jefe! Ahora voy. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Le has matado! ¡Gostardo, le has matado! Siguiendo los pasos de su padre como piloto naval, el comandante Harman Rapp Jr. sufrió un accidente durante una tormenta al aterrizar su caza en alta mar. Diagnosticado con ceguera nocturna, Harman fue trasladado al cuerpo general de abogados y jueces de la marina que investiga, defiende y enjuicia la ley del mar. Junto con otra abogado del YAG, la comandante Sarah McKenzie, lucha dentro y fuera de los tribunales con el mismo arrojo y tenacidad que le convirtió en un Top Gun del aire. YAG, alerta roja. 15.30 Zulu Cuartel general del YAG, Falls Church, Virgínia. Sin lugar a dudas que el contramaestre Connors durante una misión secreta de los SEAL disparó y mató al suboficial primero Mark Harridan. La autopsia y el informe de balística demostrarán que las balas fueron disparadas a quemarropa por el arma del acusado. Señoría, la acusación está convencida de que las pruebas avalan el cargo y la pena de asesinato premeditado. Y por lo tanto le ruega a este tribunal que lleve al contramaestre Greg Connors ante un consejo de guerra.